Se produce algo muy particular con Maradona dirigiendo al equipo de Dorado. No sé si vieron la transmisión del partido, que lo ponen a Maradona como un cuadrito. Sí, lo ponchan abajo. No, lo transmiten siempre el Diego. Sí, lo ponchan abajo. 24-7 hay imágenes de Maradona, fíjate si querés cómo transmiten el partido en México. Es un gran hermano del Diego. Y ahí se lo ve al Diego. Claro, ahí está. Es una cámara que está todo el tiempo enfocando a Maradona. Siempre lo están enfocando a Maradona. Pobre tío. Pero parece que el acuerdo que hizo Maradona con los mexicanos... Y a veces dos veces, a veces aparece arriba y abajo. No incluye solamente las horas del partido, sino que es durante todo el día. 24-7, los mexicanos pagan como una suscripción especial. Claro, como les decíamos, no se limita solamente al fútbol, sino que noticias que pasan cotidianamente. Cualquier noticia. Lo tenemos a Maradona en un recuadrito abajo y lo podemos ver cómo gesticula. ¿Cualquier noticia? Mirá, dale a Maradona embarazada. Es TN. Dale a Maradona embarazada. Y ahí está Diego festejando. Claro. No, le pide adiós. Que va a tener... O me dice, no es mío, no es mío. El dólar, baja el dólar. Habla del dólar. Hay que el Diego tiene un par de emprendimientos. No, el Diego es gordo, claro. Es difícil. Está festejando. Sí. Se ve que ha invertido bien Maradona, que la baja del peso. Un video musical. No, en la película del Diego. En la película del Diego, ahí tenemos a Maradona bailando y al potro. El potro. Tiene que... El Diego... Claro, me gusta que todo se relacione con algo del Diego. Y este es un aniversario de la muerte del Che. Y ahí vemos al Diego con su ideología firme. También como rindiéndole homenaje a... Como el vikingo, viste, que aplaudían después del coso. Y ahí está nuestro rap. Y ahí hay un poquito de cumbio, me parece. Rinden tributo al Che. Para marcar el tributo a él y a sus compañeros. Y ahí el Diego festeja. Es útil. Bueno, pero cada vez lo tenemos más cerca. El Diego y eso es importante. Porque lo queremos tener acá en Argentina para que sea un poco más de quilombito. Y que lo podamos aprovechar nosotros también, ¿no? Sí, sí.